Música Ok, yo creo que ustedes vengan a pasarla rico, pasarla sabonoso Agradecimiento a toda la gente que nos acompaña el día de hoy Agradecimiento a los padres que apoyan a sus niños a ver a sus artistas Esto es muy importante también para el crecimiento y el desarrollo Agradecimiento a todos los medios, a la gente de Oxígeno, a la gente de Pulga Radio A la gente de Música, a la televisión, el Locker TV, la revista WhatsApp Y muchos medios que nos acompañan el día de hoy Agradecimiento al Rolio Center Como siempre presentamos los mejores eventos en la ciudad de Albuquerque Y yo les pregunto a todos, ¿quieren escuchar esta noche? ¡Aquí la verdad! ¡Aquí la verdad! ¡Aquí la verdad! ¡Vamos a hacerlo ordenadamente! Listo, entonces, si va a ser porta, 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 que sea porta, porta, porta Si va a ser porta, que sea porta, ¿no? Entonces, comenzamos y dice así ¡Porta! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Que estoy viendo la nación de la canideña, que siempre se lo pido yo. Hola. ¿Qué tal ya sucesito? Adiós. ¿Qué tal ya sucesito? 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 No sé si no no conmigo, por ahí están ovido todo. ¡Ah, te voy en la serie de gracias! ¡¿Qué tal ya sucesito? Maripo, 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 Maripo. ¿Qué tal ya sucesito? 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 Lo que decía es que Y en Pobotán es un rato que le ha vivido la vida, que también en la tracción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!